Antes de ti, no había nada. Nada. Faltaban tres horas para el partido e Insurgentes ya era intransitable. No quedaba un lugar en el estacionamiento y la Brigada Puma caminaba hacia su templo. Todos lo incluían. Hoy, hoy era la noche del día. ¡Goya! ¡Goya! ¡Gayuca churrarra! ¡Gayuca churrarra! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Hoy ganamos a los grandes! ¡En todo falla! ¡Vamos! ¡El Partido Humo de Salud Chérez! Lo sabían. Todos lo sabían. En biblioteca y en rectoría. El Pachuco lo sabía. Los niños de fuerzas básicas y el catedrático de filosofía también lo sabían. Los de fuera y los de adentro. Los de la Rebel y los del Palomar. Hasta las 7.30.17. Y el cuerpo policíaco lo sabían. Porque antes de universidad, no había nada. No se pierde. El orgullo siempre estuvo ahí. Y hoy que la final está a la vista, hay que ser Pumas en los camiones repletos. En el asado antes de entrar al estadio. ¡Goya! ¡Tú dime que se siente cruzarte con la red y que te curras siempre! También hay que ser Pumas con un round de sombra. Que dejen el alma en la cancha, que jueguen con inteligencia, que jueguen con corazón y llevarnos este triunfo para pasar a la final. Hay que ser Pumas en la esperanza, bajando del camión, cantando un multitudinario y emotivo Goya, sin importar el pasado, sin importar el reciente fracaso. Hay que ser Pumas con el himno nacional, con el gesto de convicción en el rostro y en el espíritu. Y por supuesto, Pumas con el himno universitario. Pumas con el último Goya antes del primer silbatazo. ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Es un churrana! ¡Es un churrana! ¡Goya! ¡Universidad! Empezó el juego con dominio argentino, con pelota que pertenecía a Vélez. Por eso, la explosión de palacios luego del cabezazo. De una afición que despertaba del marasmo de un mal año. La pequeña porra visitante, todavía se permitía una posibilidad de luz, de victoria. Luego la expulsión que parecía allanar el camino. Pero así, con victoria parcial Puma, se fueron los primeros 45 minutos. Sin importar el pasado, Puma se aplastó al rival en el segundo tiempo con una tripleta más de festejos. Y el último silbatazo no hizo más que poner a Pumas en la final. Y recordar que el orgullo no se pierde. Que el orgullo siempre estuvo ahí. ¡Pumas en tu casa! ¡Pumas en tu casa! ¡Pumas en tu casa! ¡Logramos en tu casa! ¡Suscríbete al canal!